... Sí, 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 sí... ...sí, sí, 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 sí... ...sí, sí, no, no, no... ...sí, sí, no, 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 sí... ...sí, sí, no, yo se lo estaba diciendo también a este, ¿no? ...conforme he entrado digo, no, si quieres trabajar en la tele, en la tele hay que mojarse, ¿no? ...sí, sí, 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 no, esto no, va, sí... Eh, eh, venga, va, tú, esto, sí, vamos a comenzar esta noche porque nos visita una semana más un gran actor de Hollywood, él se llama Robert De Niro. Buenas noches, buenas noches, Robert De Niro, vale, vale, no, no, sí, sí esto, eh, tú, tú eres bueno, eres bueno Buenafuente, tú eres bueno Buenafuente, eres jodidamente bueno, Buenafuente es bueno, soy bueno. Quien a Buenafuente se arrima, buena audiencia le cobija. Sí, 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 bien, señor De Niro, buenas noches, este es nuestro programa, precisamente porque nos encanta su cine, nos encantan sus películas, especialmente cuando usted está de malo malísimo, ¿no? Porque es que no se va a... Hay de todo. Sí, hombre, pero el cine violento este que le caracteriza, ¿no? Porque, bueno, fíjese que hasta en la comedia, los padres de él, hace usted de un jubilado de la CIA que está un poco pirado, ¿no? O sea, que está siempre... Es cierto que últimamente se me ha encasillado en papeles violentos, pero hay que separar entre el personaje y la persona. Sí, bueno, claro, sí, evidentemente, pero siempre hay algo de uno mismo dentro, ¿no? Por ejemplo... No necesariamente. Sí, bueno, pero... El buen actor debe de crear personajes. Ya, pero bueno, yo soy Buenafuente y, por ejemplo, yo sí sé, soy que soy un cachondo, ¿no? Pues entonces cuando la vea usted en un casino digo, este tío tiene mala leche. Es así, ¿no? Tú eres bueno, pero no tanto. Bueno, pero es evidente que siempre queda algo, ¿no? Es como... Es decir, esa mirada suya, ¿no? De mala leche en el cabo del mundo. Por exigencias del guión. Por exigencias del guión. Pero usted siempre hace todas estas cosas. No, joder, por exigencias del guión. Decía, decía, ¿no? Hablaba de películas de género violento que usted ha interpretado y ha protagonizado, ¿no? Pues, por ejemplo, El cabo del miedo, Uno de los Nuestros, Taxi Driver, Casino, qué sé, algún... Por exigencias del guión. Por exigencias del guión. Y si no el guión no lo pone, ¿qué es lo que hace usted? Si no lo pone, no lo hago. Su primer trabajo en el cine. Hablemos de su primer trabajo en el cine que hizo usted del mono de Pipi Calzas Larga. ¿Y qué me dice usted de esta noticia de ahora que está usted? Que dicen que está poniendo cocinas en pinto con Joe Pichín. ¿Te está escuchando conmigo? ¡Maldita sea, Buenafuente! ¡Te has pasado, Buenafuente! ¡Tira por los que vino el programa a posiblemente hacer una entrevista! ¡Pero me has provocado, Buenafuente! ¡Has sacado a la bestia que llevo dentro! ¡Buenafuente! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! ¡Buenafuente!